Como estatua de marfil Suave y frágil al tocar Yo te acaricio tiernamente Yo sé bien que tú serás mi suerte Serás mi compañera eternamente Y te adoraré con devoción Música Música Como estatua de marfil Suave y frágil al tocar Yo te acaricio tiernamente Yo sé bien que tú serás mi suerte Será mi compañera eternamente Música Y te adoraré con devoción Música 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 Música